Son madres de familia la mayoría de las 110 mujeres que concluyeron en este año los talleres de autoempleo que desde hace 5 años organiza el DIF Ramos Arispe en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Coahuila. Las graduadas de estos talleres tienen entre 17 y 60 años quienes aprendieron nuevos oficios o perfeccionar los que ya realizan y con ello poder brindar una mejor calidad a sus familias. Colorimetría, corte y peinado, berber chop, aplicación de uñas de acrílico, maquillaje, elaboración de productos artesanales para spa, tejido y macramé, corte y confección, menú saludable y confitería son los cursos que tomaron las más de 100 mujeres desde el pasado 15 de marzo de 2023. Todas ellas han tenido la oportunidad de cursar algún tipo de curso en el Centro de Creatividad y Emprendimiento. Ellas mismas han ahora tenido la oportunidad de establecer negocios de diferente índole y con los cuales han visto beneficiadas todas y cada uno de ellos poniéndolos en acción. El secretario técnico del DIF local destacó que algunas de las mamás egresadas emprendieron negocios propios en sus casas y eso les permite obtener ingresos económicos que les ayudará a elevar su calidad de vida junto con sus familias. Con imágenes e información reportó para Teresócalo, Armando Montalvo.